Bueno, estamos en una nueva tarde de Expo Agro con Daniel Gilardi, asesor tínico comercial de Asindar, Eugenio Eslosbre del Comité Ejecutivo de Expo Agro. Bueno, presentando a Asindar siempre alguna novedad, participando activamente de Expo Agro una vez más. Sí, como siempre, desde hace nueve años estamos trabajando en el Campeonato Nacional de Alambradores. Que tiene sus instancias regionales y termina el certamen nacional en Expo Agro. Correcto, sí. Un poco, a ver, quiero plantear el esquema, es decir, el campeonato fue una idea que se fue logrando entre Asindar y Expo Agro. Lo fuimos desarrollando hace nueve años y partiendo de ese contexto empezamos a trabajarlo lentamente. Hace tres años vimos que el interés era tan alto que lo hemos llevado a zonas regionales. Entonces estuvimos en General H. La Pampa, estuvimos en Huelehuaychú, estuvimos en Jesús María. Entonces, en estos momentos nos encontramos una semifinal, que son las personas que están participando acá, que han venido al campeonato, más la otra semifinal que son de los regionales. Entonces, posteriormente, entre las dos semifinales llegamos a la final propiamente dicha. Realmente asombra el entusiasmo de los participantes como del público de conocer cómo se trabaja, cómo se alambra y demás. ¿Y para Expo Agro es una actividad que aporta contenido, aporta un sentido didáctico y lúdico? Así es. Creo que es muy importante para el visitante ver el campeonato de alambradores. El color que le da, la música, los chistes, los payadores que ponen mientras la gente trabaja, trae mucho público, que es la idea. Poder mostrar cómo trabaja ese grupo de gente que uno lo ve, no lo ve en el campo, pero ve el alambre. Y es muy lindo homenajear al alambrador. Y creo que Asínder lo hace. La posibilidad de hacer esta exposición a cielo abierto en el propio terreno de producción, permite mostrar este oficio bien campero donde debe mostrarse. Sí, sí, correcto. Pensemos que dentro de la productividad animal tenemos algo importante, que es el tipo de los alambrados. Dentro de los alambrados es clave el trabajo que ellos hacen en forma diaria, en diferentes zonas del país. El esfuerzo que hacen ellos. Entonces, cuando vienen acá, ellos concursan, compiten, pero a su vez están aprendiendo las mejoras que tienen que hacer. Tratamos entre nosotros de ir viendo en esa clasificación. ¿Por qué saliste segundo o tercero? ¿Por qué? Por estos detalles, estas características, tenés para ir mejorando. Y lo lindo de esto es que nos vienen acompañando muchos alambradores de diferentes zonas. Todos los años nos vienen acompañando. Bueno, que sea un éxito una vez más. Muchas gracias. Gracias.